Oye, escúchalo, pa' que te oriente, pa' que te oriente, dice No quiero tocar tampoco verte en el camino, muchas veces dijimos que esto era del destino De tropiezo, a ver si avanzo a medir, desde que te fuiste no me cogen de pendejo Pero claro, claro que ignorado lo que siento en mi corazón de todo lo que he pensado Tuve decisiones en las que me he equivocado, pero como dice el dicho, ya lo he pasado pisado Me la jugué por ti, y tú nunca te lo juegas, apunté toda mi casa, tú partiste en esta rueda Y no siento, pero no hablo con gente indecisa, arranca pa'l carajo, ya no quiero verte Vienes y me llamas, que me quieres de repente, te deseo el mal, ojalá y que te toquiese Que el novio que tú tengas no sienta lo que tú sientes Dímelo, la visita Barbie Vienes y me llamas, que me llamas, que te doy Marquesico 9-3 Brá 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 Brá